Repasamos el apartado de ruegos y preguntas del pasado pleno. La Diputación aprueba su ordenanza de transparencia y acceso a la información pública. El Hospital Valle de los Pedroches es premiado por su lucha contra el tabaquismo. Se acerca un fin de semana cuajado de eventos de primer orden. Algo prestado. Algo azul. Algo nuevo. La tala de árboles en algunos barrios de la localidad. Algo viejo. Vuelvo al debate. Nada menos que la presa de la colada. ¿Y por qué no se están surtiendo los pedroches de agua de la colada? Algo prestado. Bueno, por un ordenador que fue a parar a una escuela de Toledo. Y algo azul. Algo azul. Bueno, ¿por qué los representantes del Partido Popular no estuvieron en esa firma del Acuerdo de Funcionamiento Interno de la Mancomunidad? Quiero decirle al señor alcalde que me parece que en los tiempos que nos hemos fijado para los plenos hay que hacer un esfuerzo para que se cumplan. Porque desde luego este pleno se tenía que haber acabado bastante antes de la once. No pedí la palabra al acabar el punto nueve de la Mancomunidad, pero en los tiempos que nos habíamos fijado quiero recordarle que las intervenciones en los puntos del señor alcalde pueden ser de dos minutos. Y también el tema de las bolas de los árboles, de las melias, que ya lo hablé en un pleno anteriormente, que es un peligro esas bolas en los aceraos. El día que se lo dije me consta que fueron a barrer, pero lamentablemente la situación sigue estando lo mismo. Hay muchos sitios que es realmente peligroso, como la cuesta de Ronda de los Muñozes en Don Pantalón, en las Casas Blancas, la zona del CAN. Hay varios sitios en los que el suelo está llenito de bolas, que es un verdadero peligro. Respondiendo al comentario que hacía el señor Moyano, es cierto que tuvimos esa conversación y se hizo el caballo de batalla a diario de la empresa de jardines. Hoy, casualmente, esta mañana ha sido la primera conversación que hemos tenido y están detrás. Ya una caída es como cuando se cae la hoja, están detrás de ellos todo el día intentando… Y también es cierto que se acumula algunas veces, pero están haciendo todo lo que pueden. Y ya le digo, yo le insisto mucho en que lo limpien a diario. Me preguntan que cuándo se va a hacer la obra que se iba a hacer en este año de la remodelación del parquecito que hay en la calle Congreso. Como usted sabe, se aprobó el proyecto en una comisión de obras. Está en lista de adjudicación por los servicios que lo hacemos con gente del ayuntamiento. Estamos ejecutando obras, lo tenemos puesto en una línea de orden. Y quiero recordar que ahora, cuando se acabe, como usted bien sabe de mí, hemos acabado las obras del cruce, y sé que queremos hacer la modificación de entradas de Villanueva de Córdoba. Ahora vamos a acometer la terminación de la calle Goya. Y creo que a posteriori de la terminación de la calle Goya, va en lista este parque porque también terminamos. Otro punto es el tema de las papeleras. En la feria, en la feria agroganadera, se han echado en falta más papeleras o sitios en los que echar la basura y que se recoyese más a menudo. Había muchísimas papeleras llenas hasta arriba. Pero me gustaría también hacer constar que hace un año, en el mismo pleno que se aprobó la salida de la mancomunidad, hicimos una modificación de la ordenanza de higiene urbana. Me gustaría saber si desde entonces para acá se han dado instrucciones en algún momento a la policía local para que se haga un seguimiento de eso. Porque, bueno, hablamos de que había que hacer programas de concienciación, que se han hecho, pero realmente se siguen haciendo. El pueblo sigue estando muy sucio y creo que el espíritu de aquel pleno y de aquella modificación era para tomar medidas y que esto deje de estar así. Me gustaría saber si se han dado instrucciones en algún momento. De las papeleras lo hemos observado, lo estuvimos hablando. Y, como usted bien sabe, se ha adjudicado una empresa de limpieza externa, en este caso, que es con Fabás quien organiza la feria. Y había una empresa, pero también, no obstante, hemos observado ese detalle. Le agradezco que lo diga aquí también, porque lo tenemos anotado. Y lo que el año que viene, incluso viéndolo de la forma más práctica, creo que pondremos o bien bidones o cajas de cartón tipo papelera para aumentar más puntos de recogida. Discrepo totalmente con lo que me está diciendo. Es que no es una contestación. Es que yo me entretengo y me esfuerzo en mirar todos los decretos que se hacen en este ayuntamiento. Y, bueno, casi todos los meses hay alguna denuncia que se le pone a algún joven o no tan joven por hacer sus necesidades por la noche en las calles. Algo que se viene haciendo, pues, desde siempre. Pero, desde que se modificó la ordenanza, yo todavía no he visto ninguna denuncia por nada de lo que hablamos aquí, que había que tomar medidas. Y te puedo asegurar, José María, que hay en marcha varios expedientes, no uno ni dos, sino varios, de depositar escombros en vía pública, de depositar… Esa ordenanza de higiene urbana está… ¿Para qué no se puede hacer quitar un bate y ponerlo en esto? Pues, entre esos expedientes hay varios. Y para eso estaba esa ordenanza. Expediente de que si un policía local ha pillado a un perro cagando y le ha puesto una multa, pues, habremos tenido la mala suerte de que al día de hoy no lo habrán pillado. Esto no es que el alcalde tenga que dar directrices. Las directrices están dadas desde el momento en que se aprueba una normativa. La ley, los agentes de la ley están para que se cumpla. Y los agentes de la ley local están para que se cumpla la ordenanza de ley local. El otro día hablaba con una persona, siguiendo un ejemplo que había visto en otros municipios, que hay municipios en los cuales la policía local de paisanos se sienta en los parques para poder ver eso, que un perro pueda llegar y hacer sus necesidades y los pueda pillar de paisano. Pero a día de hoy tenemos la policía que tenemos. Y tenemos suerte y el procedimiento de selección que hay para estas cuatro plazas de policía local. sale rápido y podemos meter alguna plaza más en el presupuesto que viene y la plantilla nuestra puede estar dotada de más personal y podemos acudir a todos los sitios donde nos gustaría estar para todas las personas que cometan infracciones de estas índoles poderlas amonestar. El gasto que conlleva es lo que se va a hacer en el campo de golf. Yo no he encontrado por ningún sitio ninguna… Ni en reuniones de la Junta de Gobierno local ni en ningún otro órgano del ayuntamiento que se haya aprobado ningún gasto. Y, bueno, se están anunciando cosas que creo que me gustaría saber cuánto nos va a costar. Me gustaría saber si hay informes de técnicos, los informes técnicos que tendrían que estar antes de anunciar una actuación de esa envergadura. Hay informes técnicos en los que se diga que se puede realizar en el sitio que se está anunciando, que creo que es preceptivo, que se tendrían que haber hecho antes de que se anunciasen los temas. He oído no solamente ya el concierto que hay anunciado, sino que he oído, bueno, se está comentando en el pueblo y por los bares, pues que va a venir también Miguel Bosé. Me gustaría saber si es cierto cuánto nos va a costar eso. ¿Hay partidas en la delegación para eso? Me gustaría saberlo, si hay informes y, desde luego, creo que primero hay que autorizar el gasto y luego después hacer el evento. Es decir que, evidentemente, el evento es un evento que viene a posicionar o a promocionar la comarca Los Pedroches-Pozoblanco y, como no, la dehesa y el campo de gol como un elemento que entendemos diferenciador y que hay que promocionar a través de la música, de la gastronomía y de la cultura. Empezando por ahí, decir que, evidentemente, en el acuerdo o en lo que nosotros entendemos como patrocinio de este evento, hay una primera cantidad que está respaldada, evidentemente, por el presupuesto que desde la Concejalía de Turismo, Festojo y Promoción tenemos y que, bueno, variará en función de la empresa o, en este caso, instituciones que se sumen al proyecto con el que ya estamos trabajando, variará un poco la aportación, que, evidentemente, será menor que el ayuntamiento tenga que aportar. Sin decir que, finalmente, de todo esto podremos cuenta de lo que ha costado y, evidentemente, el impacto que también solicita cualquier tipo de venta este que deja, no solo en Pozo Blanco, sino que dejará en la comarca. Decir que los informes técnicos tiene sabida cuenta el técnico correspondiente del ayuntamiento de Pozo Blanco, que lo está tramitando y que entendemos que no va a haber ningún tipo de problema, acometiéndolo de la manera que se prevé que se acometa y siempre a disposición de posibles mejoras o lo que ellos nos impongan, pues, se podrá crear toda la producción de dicho evento. En cuanto a lo demás, pues, bueno, entendemos que, finalmente, como ya te he dicho, daremos cuenta, como así hemos hecho de otros eventos allá donde… …de que las concejalías tienen un presupuesto y estamos de acuerdo, pero yo estoy harto de ver que las juntas de Gobierno local aprueban los gastos antes de que se hagan, de que se anuncien. Estamos anunciando algo sin saber. Los informes no están hechos. Lo primero que habría que haber hecho es el informe de si realmente dentro del campo de golf se puede hacer un concierto de la magnitud que se quiere hacer y en la época que se va a hacer, por el peligro de incendios, por 40.000 cosas, que creo que hay que hacer las cosas con orden. Primero los informes, después aprobar los gastos, creo yo, que si no es así y el señor Interventor puede rectificarme, pero yo creo que corresponde primero aprobar el gasto y luego después anunciar todo eso que se está anunciando, que no es barato, que yo creo que no es barato. Que, bueno, que tenemos en Pozo Blanco una plaza de toros muy grande, infrautilizada, en la que se pueden hacer conciertos, creo yo, con menos riego, menos gasto, menos necesidad de infraestructura que llevándonos al campo de golf. Y, bueno, que yo estoy de acuerdo en que hay que potenciar la dehesa, pero no creo que sea con un concierto nocturno como vayamos a potenciarla. Parece que todo lo que hacemos en este aspecto es malo, sino que te vuelvo a remitir que en una próxima comisión, sin ningún problema como la que anteriormente tuvimos, en la que no pudiste estar presente, veremos todo este tema y no tendré ningún motivo por el que no decirte el coste del evento, que, evidentemente, es como otros costes a lo que te refieres del tema de la plaza de toros. Tendrá su espacio, como estuvo el año pasado y como se quiere dar a conocer, pero, evidentemente, estamos hablando de eventos diferentes, con aforos diferentes, donde una plaza de toros tiene una limitación de 2.300 localidades, que, principalmente, el concierto que ya se ha presentado ya ha superado ese aforo. Por lo tanto, no es lo mismo. Me siento bastante preocupado por el acuerdo alcanzado del que hemos hablado anteriormente y mi preocupación está referida a la no suscripción del mismo por parte de los representantes del Partido Popular en la comarca. Entonces, mi deseo, desde luego, no puede ser otro que el hecho de que haya un acuerdo unánime y de que todos los grupos y formaciones se unan a tan encantadora decisión, que yo insisto, lamento decir, que creo que podría contener novedades que lo hiciesen, al menos, más social y más humano ese ámbito. Confío en ustedes, que están allí, y confío en que serán capaces de reconducir el tema. Y, desde luego, mi preocupación por ese elemento que les planteo, me gustaría contemplar próximamente que simplemente ha sido duradera durante muy pocos días. La cuestión de mancomunidad, ya lo he comentado antes, que yo también, igual que muchas otras personas que han estado en el seno de estas reuniones o de estas comisiones, se presentó un escrito con distintas propuestas en las que el Partido Popular a nivel comarcal también las planteaba, pues, para sumar entre todos y buscar, pues, una propuesta de consenso que al final, pues, prácticamente estaba definida y que han sido, pues, dos cuestiones principalmente las que le han hecho que no hayan podido, a contra de su pesar, no poder firmar el acuerdo. Una de ellas, pues, no le han gustado las declaraciones o manifestaciones públicas, que se entiende que han sido desafortunadas o fuera de lugar, que se han hecho en relación a unos presupuestos generales del Gobierno central en los que discriminaba a la provincia de Córdoba. Yo creo que no era ni el momento ni el lugar para hacer estas manifestaciones, porque la última fase del acuerdo creo que no correspondía. Y, fundamentalmente, también ellos querían estar presentes en esta reunión. Creo que ya, como he dicho antes, todos los acuerdos que se habían visto en comisiones anteriores estaban prácticamente acordados. Se acordó de que las reuniones deberían de ser por la tarde para que todos los miembros de esta comisión pudieran asistir. Y, sin embargo, esta última reunión, pues, se convocó por la mañana, sabiendo que había compañeros que no podían asistir porque tenían ya compromisos establecidos, sobre todo en diputación y fuera de sus municipios. Reitero, sé que le hubieran gustado. Sé también que se van a hacer algunas aportaciones para que se puedan incorporar también a este acuerdo. Y que, por supuesto, todo lo que se ha avanzado, sin lugar a dudas, el Partido Popular de la comarca, con sus distintos representantes que han estado en las comisiones, seguro que van a querer sumar y seguro que se van a querer también a unir a todas las propuestas que desde el ayuntamiento se han ido planteando y por otros miembros en las distintas cuestiones. Simplemente decir una cuestión. La reunión de Mancomunidad estaba convocada con diez días de antelación. Se convocó por la mañana, efectivamente. Si la justificación de los miembros, de todos y cada uno de los miembros del Partido Popular en la Mancomunidad de los pedroches era que no podían ir por la mañana, no sé por qué pudieron ir al día siguiente a la inauguración de la feria, que me parece muy bien y fueron muy bienvenidos todos y cada uno de los miembros a esa inauguración de la feria por la mañana. En segundo lugar, una felicitación. Creo que el responsable del montaje del stand en la feria ganadera del stand del ayuntamiento, creo que es Eduardo. Bueno, simplemente decirle que he tenido ocasión de visitar el stand del ayuntamiento de Pozo Blanco. No he tenido mucho tiempo para participar y visitar la feria agroganadera en esta ocasión, pero desde luego quiero felicitarlo. Me parece que ha sido una innovación sencilla, un elemento nuevo, novedoso, agradable y desde luego a mí y a algunos amigos con los que estuve un rato, porque nos ha gustado mucho. Se ha olvidado darle las gracias a Benito por el reconocimiento al trabajo. No en mi nombre, sino en el de todos los que han participado. Muchas gracias. En esta feria agroganadera que acabamos de pasar precisamente ayer, representantes del Grupo Municipal del Partido Socialista se han reunido, han hablado, han escuchado a muchos ganaderos y ganaderas, no solamente de nuestra comarca, también por supuesto de nuestro municipio de Pozo Blanco, así como a miembros de COBA y todos y cada uno de ellos nos han trasladado una problemática del sector ganadero, que es precisamente la necesidad de agua que tienen nuestros ganaderos, nuestras ganaderas y la necesidad de utilizar el pantano de la colada para satisfacer precisamente estas necesidades tan claras y tan contundentes que vienen teniendo en estos meses los ganaderos de nuestro municipio. Ahora, precisamente, ya llevan muchos meses, en algunos casos, muchos ganaderos y ganaderas de Pozo Blanco y de la comarca, teniendo que comprar cubas de agua para el abastecimiento de su propio ganado. Y, bueno, pues la propuesta que quiere lanzar, en este caso, en esta primera ronda de ruegos y preguntas del Grupo Municipal Socialista al resto, como digo, de los partidos, es hacer una petición por parte, como digo, de todos y cada uno, entiendo que debe de ser así, de todos los grupos que estamos representados en este pleno, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, para que se puedan adoptar todas las medidas que sean necesarias para la canalización del pantano de la colada y así poder hacer frente a esta problemática tan acuciante que están teniendo nuestros ganaderos y nuestras ganaderas. Nos contaban ellos, precisamente, en estos días, que vendrían a necesitar en torno a ocho hectómetros cúbicos para el abastecimiento de agua de su propio ganado. Y entendemos que, bueno, pues desde aquí, y creo que debería de ser de una forma institucional, deberíamos de pedir, o bien a través de una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, como acabo de decir, pues que se adopten todas las medidas necesarias para que nuestros ganaderos y ganaderas no tengan que estar comprando continuamente ese agua y puedan, como digo, hacer frente a las necesidades tan claras que están teniendo durante estos últimos meses. En primer lugar, que en este caso COVA, que siempre está muy cerca de los ganaderos, como no puede ser de otra manera, ya tiene iniciado un proyecto muy importante que desde hace varios meses creo que ha trasladado a la delegación, antes de llevarlo a la consejería, un proyecto para poner en marcha lo que es el trasvase, parte de esa canalización desde el embalse del viso de la colada para poder intentar abastecer aquellas explotaciones o aquellos puntos que pudieran suministrar agua, aquellas explotaciones que tuvieran deficiencias hídricas y que fueran necesarias para sus animales. Un proyecto de gran envergadura, un proyecto que no es fácil, que ya se lo adelantamos y se lo comunicamos a vuestros compañeros, porque yo en esa visita estaba presente en la feria agroganadera, junto a los ganaderos principalmente de vacuno de leche. Y, como decía antes, es una problemática que existe, que si se soluciona con lo que usted nos dice, va a ser a largo plazo, que, por supuesto, por parte del equipo de Gobierno, todo lo que sea sumar y todo lo que sea ayudar, en este caso, al sector agroganadero y a los ganaderos principalmente de vacuno de leche, por ser los ganaderos más intensivos. Pero, bueno, creo que hay también que buscar otras fórmulas a corto plazo, que es lo que realmente nos solucionará el problema. Ahora mismo, la principal solución sería poder enganchar o conectar de alguna manera aquellas explotaciones más cercanas a los cascos urbanos a la red de abastecimiento pública. Y eso, pues, supone también revisar, modificar, adaptar lo que es la normativa legal para que todas esas explotaciones, reitero, más cercanas a las localidades, puedan tener el agua disponible para que sus animales puedan ser abastecidos. Pero, por supuesto, que estamos de acuerdo, ¿no?, en relación a… Y en cuanto a la propuesta suya del tema del agua, esto no es igual y es nuevo para el Partido Socialista, para nosotros no es nuevo. Hace mucho tiempo que ya, como muy bien ha dicho Santiago, en esas reuniones que se tuvieron en Adroche para hacer, digamos, un análisis de las necesidades que había en la comarca por parte del equipo de Gobierno de Pozo Blanco ya se les planteó. En las reuniones que se están teniendo, que está impulsando la Junta de Andalucía para hacer un análisis de las necesidades que tiene la comarca ya se lo planteamos. Y dentro de algunas de las reuniones que hemos tenido en Mancomunidad nosotros también lo hemos planteado. Yo creo que eso no es un tema para enfocarlo en el ámbito local, sino que es un tema para enfocarlo en el ámbito comarcal, puesto que las necesidades de agua las tienen tanto los ganaderos de Pozo Blanco como los ganaderos de Torres como los ganaderos de Velarcaza. Y que sería, en ese marco de nuevas actuaciones dentro de la Mancomunidad, un punto que creo que se debería de iniciar su trabajo desde ahí, porque el tema es más complejo que lo que parece. Yo, a priori, lo vería más fácil, pero luego tiene su complejidad, que necesita de informes técnicos de mucha envergadura que, por supuesto, el Ayuntamiento de Pozo Blanco solo no puede hacer y que esperemos que las Administraciones que le corresponden se pongan manos a la obra para intentar solucionar. Con el abastecimiento de agua, sé que está la Junta de Andalucía trabajando, como bien se ha dicho aquí, por parte del portavoz del Partido Popular y por parte del propio alcalde. Es decir que sí, que es un tema local, y yo como representante y como portavoz de este ayuntamiento tengo que escuchar qué es lo que he hecho a un sector tan importante como es la ganadería en nuestro municipio y trasladar esas necesidades aquí en este pleno porque es aquí donde se tienen que trasladar las necesidades, las peticiones para beneficiar, en este caso, a nuestros ganaderos y a nuestras ganaderas. Por supuesto, también se llevará este tema a la comarca de los pedrochos, ya que por fin estamos de nuevo otra vez en ella. Y lo que no es menos cierto es que, aunque la Junta de Andalucía esté trabajando, se necesita una autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y lo que está pidiendo esta portavoz y este grupo municipal socialista de este ayuntamiento es que se le haga una petición al propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que es la que tiene que dar los permisos para que esos estómetros cúbicos que tanto necesitan nuestros ganaderos se puedan llevar a las ganaderías en las explotaciones agrarias de Pozo Blanco y de nuestra comarca. Si empezamos con este tema a querer empezar a mirar a qué Administración nos toca a uno y a otro difícilmente lo resolveremos. No tengo ninguna duda que es un tema de vital importancia para nuestra comarca que hace ya mucho tiempo que el equipo de Gobierno es consciente de ello y que nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos y ojalá que todos los responsables públicos que tanto compromiso dicen o quieren demostrar con nuestra comarca se pongan manos a la obra también y así lo podamos conseguir más pronto que tarde. que la limpieza de nuestros colegios es deficitaria no es óptima no solamente para nuestros niños y nuestras niñas de nuestro municipio sino también para el personal para los maestros que están trabajando allí por lo tanto ruego entiendo que por parte de la empresa adjudicataria que renunció al al contrato pero que sigue estando en tanto en cuanto venga otra nueva hay un coordinador o una coordinadora por favor que se mire muy mucho todos los aspectos de limpieza de nuestros colegios felicitar al concejal de deporte a Pedro García Guillén por la iniciativa que hemos visto en prensa con respecto bueno pues a la apertura próxima ¿no? quiero entender pero ahora ya me dice con respecto a tres colegios o tres centros educativos de nuestra localidad pero sí me gustaría preguntarle si bueno pues va a haber vigilancia va a haber algún tipo de seguridad porque lo que es cierto es que estamos viendo bueno pues como hasta ahora se vienen saltando estos niños a los diferentes colegios y bueno pues con los problemas que pueden ocasionar esta actividad está controlada y organizada por monitores deportivos y se ha realizado de la mano con los diferentes centros que se trata como una actividad transcolar con lo cual el seguro de cada centro pues tiene cobertura para las posibles accidentes que puedan ocasionar me ha extrañado un decreto el decreto 1076 de fecha 10 de abril del 2017 en el cual la petición de don Benito García de Torres hace una cesión de equipos informáticos a un colegio de Toledo y bueno pues atendiendo a esa petición el alcalde ha firmado el decreto para cederle los ordenadores que quedan en desuso de nuestro ayuntamiento y si me gustaría saber si bueno pues no tenemos dentro de los cinco colegios de nuestro municipio dentro de los tres de secundaria que hay no tienen nuestros colegios o nuestros institutos este tipo de necesidades en nuestro municipio Le pregunté al técnico de informática y me dijo que era un equipo que estaba en desuso que no se utilizaban y ante la petición pues se ha cedido si algún centro de esta localidad nos pide al ayuntamiento de Pozo Blanco que algún ordenador de los que no se esté usando porque ya esté deteriorado y no sirva para nada tienen necesidad de ello y no lo hacen llegar pues se hará con la misma normalidad y tranquilidad que se ha hecho en este caso particular con el colegio donde está Benito municipal socialista hemos tenido diferentes reuniones hemos tenido mejor dicho una reunión con las asociaciones de vecinos de nuestro municipio y bueno pues nos han hecho nos han trasladado una serie de necesidades que yo como representante del grupo municipal socialista voy a poner aquí para que si el equipo de gobierno lo tiene a bien pues las tenga en consideración porque son necesidades que tienen nuestros vecinos y vecinas a través de sus asociaciones de vecinos por un lado nos trasladaban la necesidad alguna de ellas de locales para poder realizar sus actividades en otro orden de cuestiones preguntaban por qué en algunos en algunos barrios de nuestro municipio los árboles se han cortado a un metro ya el concejal que nos responda seguramente han tenido un buen criterio no lo dudo y también nos hablaban de la necesidad del arreglo de los jardines periféricos de nuestra de nuestra localidad de Pozo Blanco que está en muy mal estado esas eran las peticiones que nos hacían llegar la asociación de vecinos al grupo municipal socialista y por ello mismo como representantes de nuestro municipio y de nuestro ayuntamiento venimos a trasladarla al equipo de gobierno para que ponga en funcionamiento aquellas medidas que se requieran espero que no haya sido la de San Antonio porque casualmente hemos arreglado uno que estaba abandonado y yo sí lo hemos dado perfecto y se está terminando ahora o sea que por lo tanto en San Antonio no hay asociación de vecinos que yo sepa ¿verdad? no existe exactamente pero hay una asociación y unas representantes que son los que se dirigen aquí a este ayuntamiento pero en este caso ya le digo estamos remodelando y arreglando todos los que podamos usted mismo que también se lo ha mencionado antes el señor Moyano ha visto un proyecto en urbanismo donde se van a reformar infinidad de parques el último que se aprobó le recuerdo que fue y se pidió una ayuda una subvención para el de la Salchi y luego con relación a lo que me pregunta de los árboles todos los árboles según hay un informe hecho por la empresa de jardines y bueno vamos en resumidas palabras todos los árboles tienen un tiempo de vida y eso ha llegado ya a su fin y entonces lo han cortado así porque es la forma según me dice técnicamente que cortan primero hacen el tocón y luego después extraen la raíz y es la forma técnica de realizar la corta del árbol en cuanto al tema de la reunión que usted ha tenido con las asociaciones de vecinos si fuera tan amable de ser un poco más explícito pues podríamos atender con concreción a lo que se refiere porque hay algunas cosas que para que estamos hablando en clave oye pues la asociación de vecinos de San Gregorio necesito local sí lo sabemos y en ello estamos la asociación de vecinos de los llámonos sí pues sabemos ya nos hemos sentado con ellos y le hemos planteado una solución que si no pasa nada pues más pronto que tarde estará en marcha en cuanto al tema de esos árboles que se han cortado pues yo le agradecería que se lo dijeran con concreción al concejal tanto los árboles como los jardines para que se puedan poner mano a ellos y solucionarlo que es lo que estamos intentando hacer de forma continua de todas formas si todos los problemas que tiene la asociación de vecinos en otra localidad se resumen en solo esas tres cuestiones creo que algunas cosas estaremos haciendo bien y de pleno a pleno la diputación de Córdoba ha dado luz verde hoy por unanimidad a la aprobación inicial de la ordenancia de transparencia y exceso a la información pública lo que nos indica una vez más las diferentes velocidades a las que se mueven las distintas administraciones la portavoz del grupo provincial socialista Ana Carrillo ha destacado la importancia de contar con una ordenanza sobre transparencia como elemento para conseguir los objetivos de Córdoba participativa por otro lado el pleno de la institución ha acordado la aprobación inicial del plan provincial de asistencia económica a man comunidades de la provincia acordaros que nuestro plan impulso venía recogido nuestra Córdoba participativa donde queríamos que todos los ciudadanos de nuestra provincia participen en la en la diputación de Córdoba y ya en diciembre manifestamos en una junta de gobierno desde luego el llevar a cabo una estrategia de transparencia y de buen gobierno lo que hoy llevamos es aprobación inicial de la ordenanza es un texto normativo que se divide en cinco capítulos y desde luego lo que queremos y ese es nuestro compromiso a la transparencia el acceso a la información por parte de todos los ciudadanos y la rendición de cuentas y aquí tengo que decir además que se está trabajando con todos los grupos políticos en la estrategia de transparencia y de buen gobierno pero que también en la ordenanza los hemos escuchado aquellas cuestiones que venían a mejorar el texto articulado se ha incluido y desde luego irá por unanimidad de todos que es como tenemos que ir en este tipo de cuestiones el primero de los planes importantes es ese plan de mancomunidades de asistencia económica que llevamos para nuestras ocho mancomunidades Guadiato, Pedroche Vega del Guadalquiví Alto Guadalquiví Sierra Morena Guadajoz Subbética y Campiña Sud es un programa de 200.000 euros que se van a distribuir de la siguiente forma un criterio fijo para todas las mancomunidades igual que representa el 40% eso es decir 10.000 euros para cada mancomunidad y el resto se reparte por criterio uno por población y otro por número de municipios que la componen Por su parte el portavoz del Grupo Provincial de Izquierda Unida Francisco Ángel Sánchez ha sido el encargado de detallar el contenido del Plan Provincial de Inversiones en Reposición y Mejora de Caminos de Entidades Locales 2017 también aprobado en la sesión de hoy La aprobación del Plan de Caminos que como ya conocéis es el segundo plan que llevamos en esta legislatura porque era una de las prioridades que nos marcamos al comienzo de la misma este plan en el que está dotado con un presupuesto de en torno a 1.200.000 euros de los cuales un millón de euros aporta la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales diverso en el que se aportan distintas actuaciones desde arreglo de cunetas también el tema de limpieza de cunetas asfaltos desbroces taludes etcétera es decir todo lo que respecta a esta tipología de vías municipales y como digo pues muy demandado aquí por fin lo vamos a poder llevar en marcha Seguimos en la Diputación va a presentar a la convocatoria de subvención abierta por parte de la Consejería de Economía Empresa y Comercio y Comercio de la Junta la concesión de un taller de empleo destinado a formar durante 12 meses a 15 personas desempleadas mayores de 25 años en la especialidad de promoción turística local e información al visitante el proyecto contempla una inversión total de 345.500 euros de los que la institución provincial tendría que aportar 98.181 el itinerario formativo incluye una primera fase de formación previa en competencias claves así como formación específica para la adquisición del certificado de profesionalidad en materia de promoción turística y formación complementaria relacionada con materias de nuevas tecnologías igualdad y cultura emprendedora los alumnos seleccionados concluirán con una fase de prácticas profesionales en los distintos municipios de la provincia la delegada de empleo de la Diputación Dolores Amo ha destacado la importancia del sector turístico en la provincia como referente y uno de los sectores que generó mayores ventas y empleabilidad en 2016 vamos a presentar esta mañana el taller de empleo que la Diputación Provincial de Córdoba su delegación de empleo va a presentar a la convocatoria de subvenciones que como sabéis está abierta por parte de la Consejería de Economía Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía es una convocatoria de subvenciones que es en concurrencia competitiva se abría el pasado la convocatoria salió el 14 de diciembre y el plazo va a presentar estos proyectos estaba abierto desde el día 14 de enero 15 de enero hasta el próximo 30 de abril en este caso la delegación de empleo como sabéis nace con el espíritu en esta institución provincial de establecer y favorecer todos los escenarios posibles que mejoren la empleabilidad de los ciudadanos que se encuentran en situación de desempleo en la provincia de Córdoba además de establecer una coordinación con las distintas áreas de la diputación provincial de Córdoba para que esa formación sea una formación de calidad de excelencia y que vaya destinada a todos los ámbitos en los que esta institución tiene competencia en este caso el taller de empleo hemos querido denominarlo impulso del turismo provincial como sabéis la provincia de Córdoba es un referente en materia de turismo también lo es España en su conjunto y en el año 2016 este sector fue uno de los sectores que generó mayores rentas y mayores empleabilidad en nuestro país el plazo de presentación de proyectos a esta convocatoria de subvenciones finaliza el próximo 30 de abril transcurridos seis meses a partir de ese momento se darán a conocer los proyectos aprobados el hospital Valle de los Pedroches de Pozo Blanco ha recibido la medalla de bronce de la red andaluza de servicios sanitarios y espacios libres de humo la red europea de hospitales libres de humo concede anualmente estos calardones a aquellos centros sanitarios distinguidos por su labor en aras de terminar con la epidemia de tabaquismo y todas las enfermedades relacionadas con este insano hábito con el reconocimiento se certifica que el hospital Valle de los Pedroches se encuentra en un entorno libre de humos se realiza tratamiento de tabaquismo por parte de profesionales cualificados tanto a pacientes ingresados como a trabajadores del centro que así lo solicitan además existe una programación anual de actividades de promoción para la salud para el abandono o el no comienzo del hábito tabáquico este calardón reconoce también la labor no sólo de la dirección del área sanitaria sino también de todos los trabajadores del centro pacientes y familiares que evitan fumar en el centro sanitario acotado mediante logotipos de la red y prohibido fumar pintados en el suelo y señalizados en la entrada del hospital la red andaluza de hospitales y centros sanitarios libres de humo forma parte y por lo tanto funciona en consonancia con las líneas de trabajo que se están desarrollando en este sentido en Europa a través de la red europea de hospitales libres de humo ENSH Global Network for Tobacco Free Health Case Service concretamente esta estrategia pretende continuar trabajando en este nivel de la atención hospitalaria con servicios de promoción de la salud de prevención de tratamiento o deshabituación y control de tabaquismo garantizando la coordinación en todo momento con atención primaria además una de las líneas principales será el control efectivo del hospital como espacio libre de humo para la consecución del proyecto se requiere la implicación del equipo directivo y de todos los profesionales del centro hemos tenido un presentation boom en lo deportivo una presentación anoche otra esta misma mañana anoche se presentó el quinto torneo de fútbol base ciudad de Pozo Blanco que tendrá lugar este fin de semana y esta mañana se hacía lo propio con el partido de vuelta de las eliminatorias de ascenso a segunda división nacional de fútbol femenino pueden ver la 2 en nuestro espacio deportivo con nuestro compañero Javier Moreno para mañana se esperan cialos con intervalos nubosos probabilidad de precipitaciones más frecuencia a última hora en el sur temperaturas sin cambios salvo un ascenso ligero de las mínimas en pedroches vientos de componente oeste girando a componente este a última hora antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada repasamos el apartado de ruegos y preguntas del pasado pleno la diputación aprueba su ordenanza de transparencia y acceso a la información pública el hospital valle de los pedroches premiado por su lucha contra el tabaquismo se acerca un fin de semana cuajado de eventos de primer orden ha sido todo por nuestra parte volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca que pasen una feliz noche a la ciudad no 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 Gracias por ver el video.